Desde muy joven me he dedicado a servir a los demás, como estudiante, deportista, docente, dirigente deportivo y durante los últimos ocho años como alcalde de mi ciudad de Chongoyape. Las imágenes que hoy muestro representan una parte de mi trabajo realizado como alcalde de Chongoyape. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por eso asumo el reto de ser gobernador regional de Lambayeque. Y mi propuesta está orientada al sector de educación, cultura y deporte, salud, agricultura, infraestructura y seguridad ciudadana. Por ello, te invito a que este 7 de octubre hagamos una alianza para el progreso marcando las 4A.